Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, y antes también de nada yo quiero hacer una dedicatoria, quiero dedicar este concierto a un gran amigo mío que era un navegante maravilloso, tenía un velero, navegaba de maravilla y ayer cogió el velero oye, y como si fuera Peter Pan, el velero se fue, salió del mar y fue ascendiendo, 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 ascendiendo y ha llegado con su velero hasta el cielo, fíjate. Bueno, pues para ti, Joaquín, va este concierto.